Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Es hora de comunicarnos con el Instituto Milford para ver si en este viernes está trabajando y tiene alguna investigación. Usted no lo hace porque le guste, sino porque me enrabora que lo diga, ¿no? No, es porque me fluye el viernes. Lo hace con esfuerzo. Hola. ¿Aló? ¿Max? ¿Max? ¿Eres tú? ¿Qué estás comiendo, Max? ¿Qué pasa? Ahí voy, ahí voy, pero... ¿Qué tiene en la boca? ¿Qué? ¿Qué es eso, Max? Listo. El bolo, pues, se tragó en tres mordiscos. ¡Qué rico, Maxi! ¡Uy! ¡Está masticando! Bolo alimenticio entero, o sea, esa arepita con huevo no me va a alimentar ni mu. ¿Por qué no? La mastiqué ocho veces, como dicen los profesionales. Sí, en la administración de alimentos, 48 veces. ¿Puede dejar a un lado la arepita de Sisi y decirnos qué investigación tiene para vos? ¿La arepita de Sisi es que sude? Oiga, Sisi es un sistema operativo que no existe como en la película G de Joaquín Phoenix. Eso, ahí está. Ah, bueno, Maxi. David recuerda... Eh, no recuerda, no. David... ¿Qué? ¿David, para qué? ¿Para qué me llama, David? Sigue, Maxi. Sigue en una investigación, Maxi. Ah, bueno, estábamos. Sigue en Maxi. ¡Cállese, Sisi! Y con esa lengua llena de mantequilla. No, no. No, pues, ¿está comiendo arepa? Oiga, Lomelina. ¿No es cierto que en Medellín le echan a mantequilla la arepa y sal? No, de verdad es como la pendejada. Claro, claro. Puro maíz solo, asadito, más mantequillita, salecita y quesito, perfecta. Pero a la arepa paisa le hace falta como sabor, ¿no? Por eso, es que la arepa paisa es un acompañante. ¿Es un acompañante? Insípido para acompañarlo con cosas llenas de sabor. Ahí está. Ya. Como la tortilla de harina de los tacos. Exactamente. ¿Sí ven? Exacto. Bueno, que estén muy bien, gracias por eso. ¡No, no, no! ¡Cuate, cuate! ¿De qué estamos hablando hoy, David? Sí, Maxito. Hoy hemos hablado del dilema que es usted ha pecado el viernes. El dilema. Hemos hablado de los hábitos incorrectos que uno tiene a la hora de chatear con la pareja. Hábitos incorrectos a la hora de chatear con la pareja. ¿Quién sufre más en los problemas de pareja? ¿Hemos hablado? ¿Quién sufre más en los problemas de pareja? El hombre. El hombre sufre más. Sí, el verdadero más. Sufre más los hombres. Sí, sufrimos más. Aquí está el estudio. Yo creo que va a salir un resultado. Aquí está. ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arr! Me gusta esto. Porque Carreño, pues, desapareció hace mucho tiempo. No tuvo el tiempo suficiente para dedicarse a las normas de convivencia. Para estos nuevos medios de comunicación, un montón de gente con maneras incorrectas, haciendo cosas en chats que pararán a partir de este estudio con un extra. Un extra. ¡Extra! ¡Extra! El Instituto Milford se va de juernes. Ah, no, de mi cama es de mier... bueno, de sabay. Gracias, Toño, por adoptar la palabra miernes en tu corazón. Hábitos incorrectos para chatear. El extra. Saludar sin objetivo alguno. Hola, ¿qué hace? Eso es incorrectísimo. Sin objetivo. Pero, ¿por qué? Pues, saludar, entonces uno no puede saludar a alguien que va en un ascensor. No, claro, de tú a tú es distinto, a ver cómo va la vida. Por eso sí se saluda personalmente porque no acordarse de alguien virtualmente. No, 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 porque chat es como una herramienta rápida para solucionar problemas, así ya. ¿Y entonces? Sí, sí, sí. Hay que escribir y todo, pues, si se van a saludar, llámelo. Así como, un amigo me llamó una vez. Voy a llamar a un amigo que hace rato no habló con él. Es buena idea. Esa llamada que me hizo un amigo una vez de repente me hizo recordar. ¿Mojar cuco? ¿Por qué no hacemos eso? Y llamé a otro amigo que no hablaba con él hace cuatro años. Igual. ¡Qué belleza esa red de amistad! Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arr! Top número 10. Mandar audios sin saber dónde se encuentra el interlocutor. Eso sí, serio. Este estudio no siempre es no, es serio. Me parece excelente. Serio. No. Yo creo que... O mandar audios de más de 35 segundos, me parece que ya... Pero entonces, ¿cómo así? Pues, uno manda el audio y el interlocutor, ¿verá cuando lo escucha? No. No. No, porque hay gente que es afanada. ¡Chao! Hay gente que es muy afanada y no saben que uno está, por ejemplo, ocupado en cine y mandan un audio y es urgente. Entonces, mandan otro, otro y uno sale de cine y hay 20 mil audios ahí. Yo creo que la idea es preguntar, ¿dónde estás? Te necesito todavía mandar un audio para explicarte. Y uno ya dice, ahora lo escucharé. Bueno. Sí, sí, es que audio sin preguntar, ¿qué? Es mala educación. Cuando uno le va a hablar a una persona, no le grita al oído de una, ¿o no? ¿Oíste? Uno dice, oíste primero, como para llamar su atención. Oíste, uste, hábale, uh, oíste, 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 ya tiene toda la atención, despáchese. Oye, usted está muy educado. Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arra! Top número 9. Mandar porno sin saber dónde se encuentra el interlocutor. Claro. Igual el otro. Ni con quién está. Claro. Pero entonces uno, te voy a mandar un mensajito de voz, cuéntame dónde estás. No, o un chat de porno, pues la persona mira cómo ando, hable. Entre amigos. Si uno, ven, ven, escribió César. Y uno lo abre en una reunión, o a veces está ahí porque estaba hablando con él y, pa, severas. Y uno, no, qué pena, ¿un amigo loco? No, 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 pregunta. Va, si estás horny, te voy a mandar porno. Y uno, hágale. Hábitos incorrectos para chatear, por favor. ¡Arra! Top número 8. Mandar por qué tan perdido sin saber dónde se encuentra el amante interlocutor. Eso es. Hola. Hola, olvidona. Eso sí. Eso, ¿no? ¿Quién te escribía ahí, quién? Mostra. No, no, no. No, por favor. ¿No? La manera correcta de un amante, para un amante comunicarse con su otro amante es saludar y ya. Eso. De primerazo, tienen que advertir si el amante puede conversar o no. Ahí está. Pero eso es porque tan perdidito. No. No. Un hola a secas, ¿no? Eso. Uy, dijimos en coro, Toño, ¿se vio? Hola a secas. Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arra! Número 7. Escribir después de las 11 en semana, exceptuando si el interlocutor está en Australia. De resto, perfecto. 11 de la noche. No, no, no. A mí no es que sea para invitar a una fiesta, ¿no? Bueno, viernes 11 de la noche, sí. Sí. Pero el que escribe normal a las 11 de la noche, no. No, respete. Respete. Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arra! Número 6. Mandar el emoji tirando pico de corazón inmediatamente apenas el primer beso. ¡Qué boleta! No, no, no. ¡Qué boleta! Pero ¿por qué pusieron así el emoji de corazón? Uno lo podría mandar a 10-3 siniestra, pero por la mala interpretación uno se abstiene de enviarlo. Ah, yo lo mando. ¿Qué mala interpretación tiene? Perdón. Pues que se le quiere comer. Claro. ¿Eso es el corazón? Sí, claro. Yo he mandado el corazón. Pues que el amor ya. Pero un momento. ¿Cuál de esos? ¿Los dos corazones en los dos ojos? Es que hay tris como... O el beso de corazón. Hay como guía del proceso de enamoramiento. Primero besos sin nada, como... Después hay un beso sonrojado, como... Y después el de corazón. Que sea casi para casarse, Dios mío. ¿Pero te vas a ojos de corazón? Yo le mando ojos de corazón a todo el mundo. Ay, Dios mío. Es que la hace ver estrellitas. Ah, pico también. Pico también. O corazón rojo, ¿cierto, David? Sí, señor. Gracias, David, por apoyar este punto. Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arre! ¡Arre! Top número 5. Ay, el señor de los números tampoco salió de vacaciones. Lo lamento. Hábitos incorrectos para chatear. El 5. Preguntar enseguidilla sin esperar respuestas. Eso. Ahí está. ¿Cómo? Preguntar. Preguntar. Preguntas seguidas. Y la otra persona, cuando abre el chat, solo encuentra preguntas y ya no sabe qué responder. Por ejemplo... Yo tengo una compañera de la piscina. ¿A dónde van a ir hoy? Ya escogieron el lugar. Vamos a comer. Están en la casa. No, ¿tú qué es? ¿Tú qué es? Yo prefiero eso. Yo prefiero eso que una amiga que me dice, una compañera de la piscina, me dice, Karen, ¿cómo estás? Debemos resolver esto. También te recuerdo que tenemos pendiente de esto. Mira, sobre esto he pensado esto. Entonces, dime, por favor. Entonces, por favor, resolvamos esto y tengo pendientes de eso. Saludos. Y yo... ¿Todo? No, no, no. Suéltela de a una. ¿Qué es esta ráfaga, por favor? De a una. Pero si no prefieren la ráfaga que se las boten por partes como... No, porque me está respondiendo, me está teniendo una conversación ella sola y al final me pone saludos. Pues, pues, mándeme una carta. Pero ráfagas, es un diálogo fluido, está bien, contando una historia. Ayer fui donde mi abuelita, me dio sancochito, estuvo tan linda, me fui para la casa, en fin. Bien. Uno lee un cuento, pero 10 preguntas en línea. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Hábitos incorrectos para chatear. Arr. Top número 4. Borrar mensajes y no decir nada después. No, no, no. ¿Qué dice uno? Pues era un mensaje equivocado. Ay, borré ese mensaje porque estaba diciendo esto. Qué bobada. ¿Para qué lo borra? Pon el otro. Pon el correcto. Entonces uno dice, ve, se equivocó y lo volvió a poner. Pero uno abre el chat y dice, ese mensaje ha sido eliminado. Y fue hace seis horas y no puso nada más después. ¿Y ahora qué? ¿Qué me iba a decir? ¿Qué pasó? Necesita, Karen, ¿no queda con la duda de qué era? Sí, yo sí quedo con la duda. Sí, pero pues yo no me pongo a pensar, quién sabe qué era, pues se equivocó. Qué bobada, ¿para qué se enredan? No, pero si dice, ups, me equivoqué. Ya uno, ah, bueno, vive tranquilo y en paz. Pero si no me cuentan y me pasa algo, les voy a jalar las patas por la noche. WhatsApp debería poder configurar uno que, cuando elimine mensaje, un mensaje adicional que salga, ups, me equivoqué. Hey, a ver, anoten, hábitos incorrectos para chatear. Top número tres. Hablarle a una persona cositas privadas en un chat grupal. No, fastidiosos. No, hablarle a una persona cositas privadas. David, ¿qué hubo? Ya vamos para la rumba y es en un chat de un grupo. Educados y ahí en el chat, ¿no? Exacto, eso. Y además, ¿qué? Uno dice, perdón, como está en el grupo, uno dice, ¿qué toca hacer? No, no, esto es lo con Toño. Ah, pues bueno, pues eso. No, 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 no. Es para que le hable a todo el mundo, perro. No, 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 ojalá estemos aprendiendo hoy con este estudio que titula hábitos incorrectos para chatear. Número dos. Mandar el emoji, mandar el emoji de ok a un millennial. Mal, no se puede. Sí, ¿sabes cuál es el emoji de ok? ¿Es cierto que sí? ¿Cuál es? El de los deditos. El de los deditos cerrados y tres abiertos. Eso sí. ¿Por qué? El pulgar y el índice están juntos. Eso es que le van a dar ok, de verdad. Yo pensé que yo era ok. Eso significa. Pero no, eso sí le ponen el dedito señalando ese. No, el solo ese significa así. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué pensará la cliente? Mi sobrino de 21 años me dijo, porque me estaba haciendo un favor hace como una semana y me dice, Porfis, no me vuelvas a mandar eso. Y yo, ¿por qué? Sí, uy, uy, claro. Y ahí fue cuando entendí, mi hijo. De ahí fue cuando me hizo la historia. Tus amigos abren el chat, imagínense que van a pensar. Y que aquí dice, David le mandó. Sí, claro. Claro. Pero tengan en cuenta que es conversación entre nosotros y millennials. Sí, hay una... Millennials. Por eso, si yo les mando a ustedes, no van a entender eso. Es casi como centenial realmente, Max. Hábitos incorrectos para chatear. ¡Arr! Un extra, un extra. ¡Extra, extra! Chateemos bonito con Max. Deje de abrir grupos pendejos y meter a la gente sin permiso. Por favor, no más. Además, ya llegó a una restricción para uno saber en qué grupo. Claro. Yo no sé por qué no pide permiso el WhatsApp si alguien va a abrir un grupo. A mí la semana pasada, voy a decirlo. Pues se sale. Me invitó a un grupo José Ordóñez. ¿Sí? Sí. Calle. ¿Y por qué? Porque quería que todo el mundo compartiera un artículo que le habían hecho una entrevista. Ay, no. Pero me parece que para abrir un grupo, no. Ay, no. Uy, qué pereza. Y todo el mundo se empezó a salir. No, imagínense. Y ahora los emprendedores que empiezan a vender fiambres y abren un grupo con todos los amigos. Y uno ahí... Eso es lo que pasaron en Facebook cuando lo taggeaban con productos que estaba vendiendo alguien. Ay, igual. Y uno, pero... No, debería salir la solicitud, ¿no? Albeiro quiere que te unas a su grupo. Y uno, ¡no! ¡No! ¡Hábitos incorrectos para chatear! ¡Arre! Top número uno. Envíe una pene selfie, solo si la otra persona lo ha visto en carne y... en carne y carne. ¿Sí? ¿Y entonces cómo coqueté a Max? ¿Cómo así? Pero ahí yo estoy a favor suyo. ¿Por qué? Nunca enviar, nunca enviar. Eso es horrible y espantoso. Nadie quiere ver eso. Maxito, ahí sí estoy bueno porque es como una venta en línea. Es decir... ¿Cómo así? Pues muchos quieren ver primero el producto antes de verlo en carne y uva. En serio, no debe haber una confianza antes como, ¡mándamelo! Yo lo recuerdo. ¡Claro! O sea, sin verlo... Maxito, estoy de acuerdo contigo. Lástima que hayamos terminado la semana pasada, pero yo estoy de acuerdo contigo. A uno le dicen, ¡un adelanto! Gracias, Caricet. Y uno... Bueno. No, ¿Gas? ¿Cómo? O sea, sin conocerlo... ¡Ay, Gas! ¡Ay, Gas! ¡Gas! ¡Ay, Gas! No, 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 no entiendo estos milenias. ¡Ay, me enviaste la cosita! No, 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 en serio. ¿Tendrías de mi almuerzo porque me enviaste la cosita? Yo creo que ustedes están fregando. Eso no lo hacen ni abate. Eso no lo hacen ni abate. Maxito. No, no. Maxito, que nos diga nuestro productor que es casi casi... ¿A quién le mandan un pipí antes de que esa persona lo conozca? No. Maxi, creo que estás echapado muy a la antigua. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Casi estoy contigo! No me mandes foto de tu penicel. No, 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 no. O sea, tampoco. Pero eso pasa mucho, Maxi. Sin conocer el pipí se lo mandan a alguien. Mira, este es el mío. Maxito, primero quieren ver el producto antes de... Cuando usted no compra por internet, primero quiere ver el producto en todos los ángulos antes de decir sí, mándemelo a la cara. Bueno, a David le creo más o menos, pero a nuestro Millennial Producer... Eso pasa, Maxi. ¿En qué siglo estás? Juan dice, tú sin conocer a la chica Has mandado peneselfies Sin conocer Nunca me manda Sí, sí, sí Más por redes sociales Que digamos uno ya sabe a lo que vaya ¿Uno sabe a lo que vaya? No, como van a mandar una peneselfie Qué vergüenza Hay muchos ahorita en la modem Por privado de Instagram Porque se borra automáticamente Hasta por Telegram A las niñas les gusta que les manden pipis Nunca me manden peneselfies Yo nunca les mandaré pagiselfies A mí tampoco se me ocurriría mandarte peneselfies A mí tampoco le mandaría a Karen así Menos mal A menos de que me lo pidiera No, ni así se los pida Uy, no, si a mí Karen me pide No, no Entonces yo, pero si Karen se la pide No, uy, no, qué pena, no Memorando No, 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 no ¿Por qué? ¿Por feo? No, 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 pero yo sí quiero saber Entonces cuáles son los pasos Para que quede bien la peneselfie Horrible, horrible, horrible No, por favor Pasos para una peneselfie Gracias David